Buenas noches amigos. El día de hoy vamos a hablar de un tema del cual ya hemos adelantado algo en los videos anteriores. Esta es la rusofobia. ¿Existe como tal una rusofobia en las políticas diplomáticas y belicistas por parte de países occidentales o simplemente es algo que vive en el imaginario cultural de los países occidentales de Europa y actualmente Estados Unidos? Para entender la rusofobia es necesario hacer una retrospectiva incluso a tiempos per cristianos ya que la rusofobia contemporánea es consecuencia y es secuela de la llamada barbarofobia por decirlo de alguna manera. Pueblos que anteriormente habían habitado el actual territorio ruso ya habían sufrido los prejuicios y la propaganda por parte de otros pueblos digamos hegemónicos del pasado más remoto. En primer lugar debemos de entender que el concepto de bárbaro no tiene la misma connotación que tuvo en su origen. Cuando surge el concepto este tenía una concepción totalmente distinta. El bárbaro no se traducía en un hombre salvaje o incivilizado, no, no, no. El bárbaro era simplemente aquel que no sabía hablar la lengua, que no sabía expresarse bien en griego. Bárbaro hoy nace de una onomatopeya, una persona que bárbaro barque balbuceaba, que no hablaba bien el griego pero nada que ver con el concepto peyoractivo contemporáneo en el que un bárbaro es salvaje o más bien el otro, el contrario, el enemigo. Pero ¿quiénes eran los bárbaros? Para los griegos el mundo entero era bárbaro, todo aquel que no hablara griego lo era. Sin embargo teníamos distintas subcategorías para los bárbaros. Tenemos al egipcio y tenemos al babilonio, los bárbaros sabios, los bárbaros cultos, los bárbaros ancestrales. Tenemos también a los bárbaros comerciantes, al bárbaro rico, los cuales eran por antonomasia los fenicios. Tenemos al bárbaro belicista imperialista o también un bárbaro rico como lo era el persa o en algún momento lo fueron los asirios. Pero principalmente tenemos al bárbaro que habita por debajo de la línea de civilización del mundo griego, por debajo de lo que un griego considera ser civilizado. Un gran número de pueblos que viven al norte y al noreste del mundo griego, de la hélade, al bárbaro desarrapado, al bárbaro desaseado. Estos bárbaros septentrionales son los tracios de Bulgaria o los dacios de la actual Rumania o los frigios que vivían al norte de Anatolia. Incluso en el actual territorio ruso vivieron pueblos como los cimerios o los esitas, pueblos nómadas que vivían a caballo y que eran un enigma constante para los pueblos del mediterráneo como los griegos. Con el paso de los siglos los griegos primero, luego el imperio greco-macedón y luego los romanos irán desarrollando una conciencia peyorativa en torno a todos estos pueblos del norte y el noreste, los cuales siempre concibieron como una amenaza su estilo de vida. Las estepas euroasiáticas se convirtieron en la antítesis del mundo civilizado, del mundo mediterráneo, primero dominado por los griegos y luego por los romanos. Al norte del mundo griego, más allá de los Balcanes, del Ponto, del Cáucaso, está la profundidad asiática y de esa profundidad asiática emanarán innumerables pueblos que con el paso de los siglos se irán acercando a la península europea porque a fin de cuentas Europa es una península asiática y se irán encontrando con los pueblos sureños, los pueblos del mediterráneo. Las migraciones naturales de dichos pueblos chocarán con los procesos expansionistas primero de griegos y luego de romanos, los cuales se empiezan a desplazar hacia el norte y el noreste. Todos estos pueblos que provienen de las cercanías asiáticas, incluso del norte europeo de Escandinavia, irán infiltrándose al continente, al oeste y al sur por una especie de efecto embudo. Al buscar tierras cálidas y al buscar tierras para la siembra, todos estos pueblos se van abontonando y empiezan a entrar y se quedan encerrados en el oeste europeo. Por ende, queda un espacio muy reducido para el desarrollo de todos estos pueblos, pero a medio camino entre las grandes profundidades de Asia y Europa que se encuentra Rusia. Muchos de estos pueblos se irán asentando en el oeste y en el centro del continente europeo mezclándose con migraciones previas de habla germánica e indoeuropea como eran los celtas conocidos en el oriente europeo como gálatas. Estos pueblos de ascendencia germánica se mezclarán con estas tribus celtas y con los colonizadores romanos haciendo un crisol muy especial que se irá sincretizando con el paso de los siglos hasta la alta edad media. Mientras tanto, en Rusia y en el este europeo estarán llegando pueblos también procedentes del norte y del noreste europeo, también de habla indoeuropea pero de la familia eslava. Estos pueblos tarde o temprano se hallarán en confrontación plena con los pueblos germánicos haciendo una realidad que incluso hasta el siglo XX perduró. Poco a poco con el paso de los siglos nuevas migraciones irán arribando a Rusia y a las tierras cercanas. Pueblos mongoles, pueblos turcomanos, pueblos del Cáucaso e incluso evangelización judía con los házaros irá convirtiendo a Rusia en algo atípico, en algo diferente a Europa y probablemente ahí empiece a pulular ese sentido peyorativo, ese sentido discriminatorio contra una Rusia extraña, ajena al europeo. Y aunque había algunos elementos en común con Europa Occidental, por ejemplo la influencia vikinga en Rusia con los varegos o sus primos lejanos en Europa Occidental con los normandos que colonizaron Francia, Inglaterra e Irlanda, las diferencias entre Rusia y el resto de Europa, bueno si es que podemos considerar Rusia Europa, se vendrían a sentar con la evangelización de las tierras rusas por parte del cristianismo griego, a diferencia del cristianismo que triunfó en el oeste europeo, el cristianismo católico romano. Desde que el imperio romano se dividió en dos, el imperio del este de cultura griega y el imperio occidental de cultura romana latina, comienzan a marcarse mucho las diferencias entre el cristianismo griego y el cristianismo romano, el cristianismo latino. Estas diferencias se profundizaron desde el siglo XI con el gran sisma que separó definitivamente las iglesias orientales ortodoxas, la iglesia rusa, la iglesia bizantina, la iglesia armenia, de las iglesias occidentales que siguieron siendo fieles a Roma hasta el sisma luterano. Y es en el siglo XV con la caída de Constantinopla cuando Rusia se convierte y se nombra heredera de la iglesia bizantina de la fe ortodoxa contra los intereses de reconquista de las iglesias orientales por parte de la iglesia latina. Esto hace no solamente a Rusia una potencia extraña, diferente, sino una potencia hereje, una potencia que rivaliza con el poder de la iglesia romana y más tarde las iglesias protestantes, todas ellas vinculadas al poder de las cortes en occidente. A esto hay que sumar la impresionante influencia islámica y la influencia tártara que Rusia comenzó a recibir a partir del año 1000 en adelante cuando las hordas, primero de los conquistadores islámicos y posteriormente de los conquistadores mongoles, llegan a Rusia y dominan durante siglos el territorio ruso. Rusia o las rusias desde el siglo XVI comienzan a ser caricaturizadas como las tierras donde habitan una mezcla extraña entre musulmanes, judíos, tártaros, cristianos, herejes todo esto hace que los miedos de Europa se concentren ya no sólo en el imperio otomano creciente en el islam, sino en una Rusia extraña, ajena, una perversión. A los ojos de los europeos Rusia será una mezcolanza extraña entre el despotismo oriental, el despotismo islámico, incluso el despotismo chino que ya son conocidos en Europa, con el salvaje a caballo, lo cual se concentrará, se manifestará en la imagen de Iván, el terrible, el primer engranzar que amenazará el continente europeo. Durante los siguientes 350 años las confrontaciones entre Occidente, entre Europa y Rusia serán constantes. Ante la amenaza hipotética de Rusia a las tierras europeas, los imperios europeos se armarán hasta los dientes. Queda Rusia, obviamente no conquistará el oeste, se dirigirá hacia el este, hacia las estepas de Asia, Asia Central, incluso llegando hasta el Pacífico. Llegarán a Alaska, colonizarán Alaska, incluso se irán adentrando poco a poco a la América hispana. Mientras el imperio británico era un imperio de esquinas, un imperio costero, el imperio ruso, el zarismo ruso era un imperio terrestre colosal. Y los poderes europeos coloniales no podían permitir que unos orientales subdesarrollados podían dominar el mundo entero. De eso se trató el gran juego, la rivalidad entre el imperio británico y sus aliados europeos y el imperio zarista ruso, lo cual se pelearon durante más de un siglo la influencia en Asia Central, como incluso el imperio ruso estuvo a punto de arrebatarle la joya del imperio británico, que era la India, y se disputaron unas guerras terribles en Persia e incluso en Afganistán. Y así llegamos al siglo XX, cuando todos los imperios coloniales europeos, incluido el zarista ruso, se enfrentaron en la gran guerra. Fue en ese momento cuando la rusofobia cambió de rostro. Esta vez el miedo de los europeos no se manifestaría en la imagen de un zar expansionista, no. Esta vez el pánico rojo tomó el papel de la rusofobia. Esta vez el miedo al comunismo, el cual se extendió en Rusia con la revolución de 1917, se convirtió en el mayor miedo de los europeos a que el comunismo infectara el resto del continente. A esto hay que sumar los nuevos pueblos que se dirigieron a esta nueva nación, a la nueva nación soviética. Casacos, uzbecos, pueblos siberianos, pueblos considerados por la Europa del siglo XIX y el XX como inferiores, como subhumanos. Esto se puede ver en las caricaturas políticas de la época, como dibujaban a los rusos o a los soviéticos ahora, como monstruos, mezcla de asiáticos, mezcla de judío, mezcla de caucásico, en una aberración. La xenofobia europea y estadounidense pulularía y prohibirían todo lo ruso ahora convertido en soviético en comunista. Esta vez el blanco de la rusofobia no sería la iglesia ortodoxa rusa, no, las cosas habían cambiado. Esta vez el blanco del pánico occidental hacia Rusia se expresaría en contra del comunismo, un comunismo difusor del ateísmo. Sumado al pánico ideológico por la expansión del comunismo soviético nos encontramos con las nuevas teorías raciales, la eugenesia, lo cual estallaría con el ascenso del nazismo y otros movimientos ultranacionalistas en Europa. Con el ascenso de los nazis en Alemania, estos buscarían conquistar todas las tierras al este, todas las tierras en Europa hasta los rurales y más allá, limpiando a las razas inferiores en su Lebensraum. Después de una cruenta guerra genocida, una agresión alemana en contra de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial en la que murieron 22 millones de ciudadanos soviéticos, el miedo al comunismo prosperaría. Esta vez más allá, en Occidente, Estados Unidos enarbolaría la bandera del anticomunismo. El discurso racial ya no era bien visto, era políticamente incorrecto. Por ende, siempre la bandera anticomunista y la bandera antirrusa fue a través del discurso ideológico, en contra del comunismo, en contra del comunismo ateo, en contra del comunismo que abogaba por la lucha de clases. En todo el mundo comenzarían a darse persecuciones políticas y purgas anticomunistas. En Estados Unidos, por ejemplo, con el macartismo o en Latinoamérica instalando dictaduras militares por la gracia de Estados Unidos totalmente anticomunistas, al igual en Asia, en Indonesia, por ejemplo. El gobierno estadounidense comienza a realizar invasiones y guerras preventivas en contra del comunismo en todo el mundo. En Vietnam, por ejemplo, en Afganistán, que aunque los medios y la historia oficial diga que los rusos invadieron este país, la CIA llegó muchísimo tiempo antes para derrocar al gobierno de corte socialista. Los estadounidenses empezarían a patrocinar a guerreros no solamente cristianos, sino también a yihadistas musulmanes en contra del terrible invasor ateo, en contra del comunismo soviético. Y así llegamos a finales de la década de los ochentas con un reaganismo que está dispuesto a derrochar todo, grandes capitales para derrocar al comunismo en todo el mundo, a este imperio del mal, como lo llamaba Reagan. Finalmente, en esta década de los ochentas, con la perestroika y el glasnot, la Unión Soviética colapsaría por un golpe de Estado Interior, una nueva contrarrevolución por parte de una naciente oligarquía rusa. Occidente empezó a hacer una propaganda a favor de esta nueva unión entre una Rusia limpia de comunismo, por lo que se esperaba una paz próspera entre los dos bloques ahora unidos por una amistad, una cofraternidad a través del capitalismo. Después de una década de caos en la extinta Unión Soviética, en una nueva Rusia repleta de nuevos oligarcas a través primero de Yeltsin y posteriormente de Putin, se empezó a notar que esta rusofobia no solamente era ideológica, ya que ahora en Rusia compartían el mismo sistema económico que en Estados Unidos y en el resto del mundo. Tantos siglos de rusofobia expresados en contra de la religión primero y luego de una corriente ideológica como el comunismo resultaron ser una mentira. Lo mismo ocurría con el pánico etnolingüístico en contra de ciertas etnias, ciertos pueblos de Rusia o contra la lengua rusa o contra el pueblo eslavo. No, 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 todo esto es una mentira. Lo importante, lo que Occidente siempre buscó primero Europa y luego Estados Unidos fue apropiarse de los recursos casi infinitos de Rusia. Un territorio inmenso, colosal, rico en agua, rico en hidrocarburos, tanto petróleo como gas, ahora en tierras raras como se ha descubierto. El discurso antirruso por parte de Estados Unidos es exactamente igual a como lo era hace tres décadas en contra de la Unión Soviética. Esta nueva ofensiva mediática antirrusa, esta nueva escalada belicista estadounidense en contra del Estado ruso, tiene un claro motivo económico, como todas las guerras. Estados Unidos estaba muy seguro de sí mismo que después del colapso soviético el mundo sería unipolar, que todo giraría en torno al poderío económico, financiero y militar de los estadounidenses, pero se equivocaron. Desde finales de los años 90 del siglo pasado ha habido distintos enfrentamientos entre Estados Unidos y sus aliados contra Rusia, comenzando en la exugoslavia, donde la OTAN buscó destruir al Estado serbio, uno de los principales aliados de Rusia en Europa. Posteriormente en el Cáucaso, en las Osetias, incluso en Transinistra, en los stands, Estados Unidos patrocinando golpes de Estado y revoluciones de colores, como ocurrió también en Crimea, en Ucrania. En estos países, también en el Báltico, por ejemplo, Estados Unidos ha llegado a patrocinar movimientos nazi nacionalsocialistas en contra de Rusia. Sin embargo, tanto en Ucrania como actualmente en Siria, donde Rusia apoyó al gobierno sirio, además de Irán y China, Rusia ha salido victoriosa. No ha podido ser destruida por los terroristas, los mercenarios, en estas guerras proxy de Estados Unidos. Al parecer ahora el nuevo presidente de Estados Unidos, el presidente electo Donald Trump, busca a través de un discurso amistoso, modificar la relación con Rusia, hacerse su amigo. Al mismo tiempo, comienza Trump a satanizar a China. Esto, obviamente, para provocar un sisma, sino ruso. Lograr, divide a tu enemigo y vencerás. También está la ofensiva mediática, la ofensiva a través, con la bandera de los derechos humanos. Cientos de ONGs patrocinadas por Estados Unidos, patrocinadas por el magnate Soros, un judío húngaro-estadounidense, buscan desprestigiar a Rusia como agresor de las minorías en dicho país. Los planes de Estados Unidos, del Imperio Británico y de la Alemania nazi siempre fue dividir a Rusia, destruir al Estado ruso, esta vez Federación Rusa, y dividirlo en distintas repúblicas que sean títeres de los gobiernos occidentales. La riqueza en agua, la riqueza en petróleo, la riqueza en gas, lo valen. Estados Unidos hará hasta lo imposible por hacerse de Rusia y destruir al gobierno. La historia nos ha demostrado que Rusia siempre ha salido victoriosa, desde los tiempos de Alexander Nevsky que se derrotó al invasor teutón, posteriormente polacos, lituanos, finlandeses, mongoles, los japoneses por el este, a los alemanes de la Alemania nazi. La estrategia de demonización estadounidense en contra de Rusia no prosperará. El pueblo ruso ha enfrentado innumerables retos aún peores que este, y Rusia saldrá victoriosa. Muchas gracias.